Ya. A ver, la primera pregunta dice, Fabiano tiene 645 canicas. Su primo le regala 793. ¿Cuántas canicas tiene ahora? Silencio, por favor. Solo, Alonso. Alonso, 5 más 3. 5 más 3. 8. Ok, muy bien, Alonso. Alonso, dime, alguien del salón, otro nombre, tú mismo. Andrea. Andrea. Vamos, Andreita, 9 más 4. 13. 13, llevamos uno. Muy bien, Aloncito, gracias, papá, puedes sentarte. Ya. Andreita, dime otro nombre del salón. Alondra. Alondra. 6 más 7, Alondra. 14. Todo ya la sumo, ya. 14. Entonces la respuesta es 1438. Verifica si has hecho bien, si has hecho mal, corrige. ¿Has hecho bien? Sí. Muy bien. Gracias. Salió listo. Ya. Vamos a continuar. Ya. Continuamos. Ya. Ahí nomás, silencio. Ya. Vamos al segundo ejercicio. Vamos a ver el segundo ejercicio. Todavía no es salida, Alonso. Sí. Sí, saca tu fastez, amiguito. Saca tu fastez y corrige. Estamos trabajando todavía. A ver, dice aquí, Renato tiene 1.393. Gasta. Al gastar, ¿qué operación se hace? Resta. Muy bien, tesorito. Restamos. ¿Cuánto? 987. Ya. El 13 es muy pequeño, pero le va a prestar. ¿Estamos bien? Queda 8. Ya. Ahora, ¿cuánto completo a 7 para llegar a 13? Bajo, bajo. ¿Cuánto completo a 7 para llegar a 13? 6. Muy bien. ¿Cuánto completo a 8 para llegar a 8? 0. ¿Cuánto completo a 9 para llegar a 13? 4. Entonces, ¿cuánto es la respuesta ahí? 4.406. Ya. Verifica tu examen que has dado. Si has fallado, corrígelo. Si has fallado, corrígelo. Ya. No estoy jugando, chica. ¿Qué deseas, amiguito? Ahí dice 5. 5. Ya. Ya. Pero está mal. Ya. Bien. Bien. Todo está bien. Es 3 buenas. Está bien. Ya. Listo. Continuamos. Ya. Así era tu examen, ¿no? El viernes va a haber otro examen también de estos ejercicios. Aprende a sumar y restar bien. Ya. A ver. Vamos aquí. Melanie prepara 873 chocotejas y su mamá 190. ¿Qué operación se hace? Suma. Sumamos. 3 más 0. 3. 9 más 7. 6. Muy bien. 16. Llevo 1. 8 más 1. 10. Todo esto 10. Muy bien. ¿Cuánto es entonces? 50. 1063. Pero. 56. Vende, dice. Vende. Aquí si vende, ¿qué se hace? Ya. Un ratito, Aloncito. Ya. A ver. Vamos a verificar, campeón. Ya. 3 menos 3. 6. 0. 0. Acá el 10 presta. Queda 9. Se hace 16. Muy bien, campeón. Ya. Aquí. Aquí. ¿Cuánto completo a 7 para llegar a 16? 8. 9. 9. 9. Y acá. ¿Cuánto completo a 9 para llegar a 9? No se pone nada. Entonces, la respuesta, ¿cuánto es? 8. 90. Si has fallado, corrige. Ya. Corrige, Alonso. Si has fallado. Alonso, siéntate. Corrige. Si has fallado. Si has fallado, corrige. A un costado nomás del fastesco, rojo se corrige. Ya. Hasta ahí estamos bien. Déjense cuenta en qué ha fallado. Ya. Continuamos. Siguiente ejercicio. Muy bien. Muy bien, Renatita. A ver. Aquí dice. Atentos para corregir. Dice. Milagros tiene. Mil cuatrocientos setenta y dos. Compra un televisor plasma. Al comprar bajas y dinero, hay que restar. Muy bien, muy bien. Ese televisor delgadito se llama plasma. Lo que están viendo acá en el salón. Habían antes televisores antiguos. Parece caja gigante. Era así, gordo, grueso. Eso no. Esto se llama plasma. Los delgaditos. Ya. Los modernos. Ya. A ver. ¿Cuánto le queda? Vamos a ver. El catorce presta. Queda el trece. Aquí presta. Se hace diecisiete. Pero el diecisiete va a prestar, querido niño. Si presta el diecisiete, ¿cuánto queda? Dieciséis. Y aquí se hace doce. Ya. A cinco, ¿cuánto completo para llegar a doce? Siete. A ocho, ¿cuánto completo para llegar a dieciséis? Ocho. A nueve, ¿cuánto completo para llegar a trece? Cuatro. Entonces, ahí era cuatrocientos ochenta y siete. Corrige. Corrige. Muy bien, muy bien. Ya. Querido niño precioso. Fallar en sumas y restas, eso ya no puede ser, hijitos. Ya. Ya están entrando a cuarto grado, a tercer grado. Imposible fallar en esto. Ya. Listo. Coloquen, corrijan los que han fallado con rojo en costadito. Con titi no amos. Con titi no amos. Me gusta cantar. Ah, ¿cómo yo le cantaba? Ya. Tampoco estoy llorando, hijo. A ver, tranquilo, amigo Aloncito. Dice, Rafaela prepara quinientos cuarenta y siete galletas. Vende. Ya. Ahora, si vende, esto se resta. Muy bien. Aquí tenemos. A ver. Siete menos tres. Cuatro. Cuatro. O también a tres le completo cuatro para llegar a siete. Aquí se presta. Se hace catorce y queda cuatro. A siete, ¿cuánto le completo para llegar a catorce? Echo. No. A siete, ¿cuánto le completo para llegar a catorce? Ahora, sí. Siete. Aquí. A cuatro, ¿cuánto le completo para cuatro? Cero. Ahora, esta cantidad que me ha salido, luego prepara novecientos setenta y dos más. O sea, que aquí le sumamos. A ver, seis, siete más siete. Catorce. Catorce, llevo uno. Nuevo más uno. Diez. ¿Cuánto sale? Mil cuarenta y seis es la respuesta. Verifica si has fallado, corrige. En mi casa, chistoso. En tu casa te lo hacen seguro. No, yo la mamá, chiché. Seguro, ¿no? Yo voy a llamar a tu mamá en la tarde, ¿eh? Lo va a preguntar si están haciendo solo. A la mamá lo hacen trabajar ustedes mal o son. No saben que la mamá cocina, lava, plancha, cose, y aparte tienen que ayudar a hacer tareas de ustedes. Ya no, pues. Ya no. Ya. ¿Y este otro? ¿Te vas concentrado más? Ya. Ya. Ya, con titi no amo Ahí te lo corrigo acá Tu apellido es Renata, ¿no? Ya, a ver Con titi no amo Ya Siguiente ejercicio Mira en qué habías fallado No llores, hijita Noche de paz, ya pasó Navidad Noche de paz Si te has fallado a tu casa Llegas cantando Noche de paz Antes que te castiguen A ver, dice Mario recorre una carrera de autos El sábado 592 El domingo 789 No, no estoy jugando, hijito No estoy jugando A ver, aquí 9 más 2 11 y llevo 1 9 más 8 17 más 1, 18 Llevo 1 13 13 13 1381 Copia, no llores Copia, copia Toma, hijito Toma, toma Tomate veneno Tomate veneno Toma tu agua Si te has jalado Toma veneno Te va a doler el látigo Ya A ver Continuamos A ver El siguiente Y el último ejercicio De tu examen La última Si fallaste A ver Vamos a corregir Ya Dice 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 Carlos vende En un puesto mayorista 370 rosas 890 margaritas Ya A ver Voy a sumar 0 más 0 0 9 más 7 Alonso deja de jugar Aminito 9 más 7 Ya Después hablamos 9 más 7 9 más 7 16 Llego 1 8 más 3 11 Más 1 12 Ya Ahora Esta cantidad Le tengo que sumar La cantidad de tulipanes Que es 976 6 6 más 0 6 6 más 7 13 Llego 1 12 Llego 1 2 2236 Te encantará Chao Chao